Invertir en la bolsa de valores, una estrategia que bien llevada te puede llevar a rentabilidades muy interesantes, pero también, si no sabes cómo funciona, puedes cometer errores que te pueden dejar con pérdidas o minusvalidas por un buen tiempo. En el video anterior te mencionaba que el último año dio muchas alegrías a muchos inversionistas porque pintó de verde muchas acciones y con rendimientos bastante interesantes. En algunos casos vemos rendimientos que superan el 50, el 80, el 100% en el periodo de un año. Y es más, si no solamente vemos acciones, sino ETFs como estamos viendo en esta pantalla, que ya son paquetes, son conjunto de muchas acciones en la mayoría de estos, podemos ver que también la mayoría tuvieron un desempeño bastante positivo. Vemos algunas excepciones muy marcadas y como un dato informativo, vemos algunos que están bastante negativos y esos son porque son ETFs inversos que apostaron en contra. Es decir, que si le iba bien a la bolsa, estos ETFs les iba a ir mal. Caso contrario, si le iba mal a la bolsa, les iba a ir bien. Por eso vemos aquí un grupo selecto de algunos muy atípicos. Pero fíjate el resto. Pero tampoco te voy a mentir diciéndote que esto es algo extremadamente sencillo. Ya lo mencionaba, requiere tiempo, requiere dedicación, estudiar y requiere sobre todo estrategia. El gráfico con el que comenzamos este video es de una empresa conocida, el caso de Amazon. Como puedes ver, las fechas se está abarcando desde inicios del 2022 hasta la fecha del 2024. Fíjate cómo puede haber una importante volatilidad, una caída que no todos podrían soportar. Invertir en 180 dólares por acción y llegar a verla que hay hasta 100 dólares noventa y tantos. Si bien después hubo una recuperación, aquí va a haber una lección muy importante. Y la lección entonces es que no solamente va a importar qué empresas comprar, el qué, sino también el cuándo, cuándo comprar y cuándo vender. Yo quiero hacer un compendio de preguntas dirigidas sobre todo a quien va empezando, tiene un poco de recorrido quizá en el mundo de bolsa, pero aún le quedan muchas dudas generales y poco a poco vamos a ir aumentando la dificultad de esta bonita sección llamada Ya estaba do de bolsa con el tío Manolo. La primera pregunta a responder hoy es ¿Cómo se gana en la bolsa de valores? Vas a escuchar que hay dos maneras y hay inversionistas que tienen más enfoques a unas o a otras, pero ahorita te voy a dar mi opinión. Una manera de ganar es por medio de los dividendos. Por poner un ejemplo, Coca-Cola, podemos ver la historia y observar que es una empresa que sí paga dividendos. En este caso vemos que reparte de manera trimestral y ahí están las últimas fechas del momento de grabar el video. Vemos cuánto ha repartido dividendos, 0.46, 0.48. Esta información, como la empresa es de Estados Unidos, va a estar en dólares. También podemos ver aquí del lado extremo donde dice Yield, que es qué porcentaje del valor del precio está repartiendo como dividendo. Alrededor de un 3.16, 3.17 del precio es lo que se está repartiendo en el acumulado del año. Ojo, acuérdate que están pagando de manera trimestral. Si yo considero lo que pagó en los últimos semestres para ser un año, más o menos está pagando el 3.17. Otro ejemplo, Procter & Gamble, nos percatamos que también paga de manera trimestral a una razón de un 2.51% del valor del precio de la acción. Ahora, siguiendo con otro ejercicio que revisamos, Amazon, no hay información, no paga dividendo. Y el dividendo no es otra cosa que un pago que decide hacer la junta directiva de las empresas a los accionistas, a los inversionistas. Como te das cuenta, en algunas de ellas son trimestrales, aunque no necesariamente es así. Una empresa podría tener su propia política de dividendos y decidir cuándo pagar. Podría decidir suspender los dividendos. Hay empresas que, por el contrario, no pagan dividendos. Y es que, de entrada, no necesariamente están obligadas. Y es más que nada una manera de mantener contentos a algunos inversionistas que valoran los dividendos. También es una señal que dice la empresa en algunas ocasiones de, nos está yendo bien como empresa. Estamos reinvirtiendo en la misma empresa, invirtiendo en maquinaria, en tecnología. Y tenemos excedentes al grado que incluso podemos distribuir a los accionistas una parte. Otras empresas, como ya lo veíamos con Amazon, pueden decidir, oye, yo no voy a repartir dividendos a los accionistas porque de las utilidades que se van generando, la reinyecto en la empresa. No hay necesidad, quizá, de repartir al inversionista. Y eso porque el dividendo solamente es un componente posible de las ganancias. Del otro lado, tengo la que, en mi opinión, es la ganancia potencial principal, que es la apreciación de la acción. Porque quizá a mí no me preocupa si Amazon no paga dividendos, pero se compró en marzo del 2023 en 90 y se vende en marzo del 2024 en 180 y se tiene un crecimiento del 100%. El segundo punto al que quiero llegar en este video es, ¿cuándo realmente se gana? Porque una cosa es la apreciación virtual o la minusvalía virtual y otra cosa es ya tener ganancias o tener pérdidas. Y es que desde el momento en que compras una acción, vas a ir viendo cómo va cambiando, evolucionando el porcentaje que llevas de apreciación o de minusvalía. Al pasar de los días, va a ir fluctuando y justamente con la volatilidad va cambiando tu porcentaje. Vas a tener justamente esa apreciación o minusvalía virtual. Aún no has ganado esa cantidad o no has perdido esa cantidad hasta el momento en que decidas vender. Alguien puede decir, oye, es que lo compré justamente en 90, ya llegó a 150, ya gané. Tienes una ganancia parcial, una apreciación parcial. Si decides vender, ya capturas esa ganancia, porque quizá decides quedártela y luego puede volver a caer. Y eso me lleva a un tercer punto, ¿qué hacer cuando va cayendo? Y creo que este es de los puntos que más me hubiera gustado que alguien me explicara cuando empecé en este mundo hace alrededor de 14 años, porque cuando va la caída es cuando empiezan mucho nerviosismo, muchas emociones y hay que tomar decisiones inteligentes. Entonces vamos a ello. Pero antes recuerda que para esta serie que estamos haciendo de videos de bolsa para que prevalezca con el tiempo, yo quiero ver que haya interés. Y yo simplemente pido algo muy sencillo. Ver que al menos este video llegue a mil manitas arriba y al menos 100 comentarios de personas diferentes. Y para eso es para mí el termómetro de que haya interés en que sigan estas series los sábados de bolsa. Cuando una acción comienza a caer es completamente normal, sobre todo cuando uno va empezando, que haya sentimientos de arrepentimiento, dudas. Ay, ¿por qué compré esta acción? No debía haberme metido en este mundo. Esta volatilidad es demasiada. ¿Qué debo hacer? ¿Me debo de salir? Lo primero a mencionar y apoyado el punto anterior es que ahí todavía no tienes una pérdida. Tienes una minusvalía virtual. Tú compraste acciones y tienes título. Eres dueño de los títulos y a lo mejor la compraste en 100 y en ese momento está en 80. Oye, perdí 20, aún no. Tienes una minusvalía virtual, pero hasta que no vendas no la capturas. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Creo que se va a recuperar, me voy a aguantar, pasan unos meses, vuelve a estar en 100, incluso lo supera 110, 120 y entonces la minusvalía ahora se convirtió en apreciación. Y lo que yo suelo hacer cuando está esa situación es evaluar primero cuál es la causa o las causas de la caída. ¿Es por un tema interno a la empresa algún problema que tuvo? ¿Los resultados financieros decepcionaron? ¿Algo no gustó de la empresa o algún problema? ¿O es un tema externo que viene más por la economía, por un tema de elecciones, por un tema de volatilidad, por tema político, social, económico en general, que incluso está afectando a muchas empresas? Si soy honesto, hay ocasiones donde ni siquiera vas a encontrar una causa aparente de por qué fue esa caída. Simplemente es parte del movimiento del mercado. El segundo punto es que este tipo de situaciones te ayuda a autoconocerte tu perfil del inversionista. Una cosa es la teoría que dicen que hay que diversificar, que perfiles conservadores, moderados, más agresivos, pero cuando uno ya tiene su dinero ya en juego y hay dinero ahí justamente en un análisis de la bolsa, es cuando uno se empieza a conocer y decir, esto sí lo puedo tolerar, esta volatilidad la entiendo, y entonces incluso puedo invertir más, puedo tomar decisiones estratégicas. Y habrá personas que dicen, no, esto a mí no me gusta, yo me pongo muy nervioso y me salgo. Por eso también se puede empezar de manera controlada. Pequeñas cantidades, ir probando, ir conociéndote y poco a poco ir aumentando. Una vez que evaluaste si existen motivos para la caída, ya tienes información para tomar una decisión. ¿Sabes qué? No me preocupa. Es algo que pasó en la empresa o los números están evolucionando, pero no es algo que me preocupe como para ya salirme y capturar la pérdida. ¿Sabes qué? Me voy a mantener. Entonces voy a tener una visión de mediano o de largo plazo y voy a esperar a que haya una recuperación. Ese es un posible camino. Una segunda opción incluso es todavía comprar más. Si le tienes confianza a la empresa, pues de hecho está más barata de lo que lo habías adquirido inicialmente. Y entonces si tú compras más acciones, vas a ir promediando tu precio a la baja. Compraste unas acciones en 100, otras a 90, otras a 80, otras a 65 y fuiste comprando a diferentes precios, tú vas a tener un precio promedio por todas las compras que hayas hecho. Vamos a suponer en este ejemplo de 72. Entonces, a pesar de que compraste acciones en 100 y luego compraste en 60 y tantos, se fue promediando y tienes un precio, digamos, global de entrada. Esta estrategia requiere cautela porque se está aumentando el riesgo al aumentar tu exposición a esta empresa. Y además, pues no es garantía de que todo se vaya a recuperar. Puedes quedarte atrapado en una acción que se queda lateral durante muchos años o que no se recupera. Entonces, tiene que ser una empresa que tú confías en ella, le ves buen potencial a futuro, pero por alguna circunstancia en ese momento está más barata. Y un tercer escenario un poco más extremo sería vender, tomar la pérdida, aceptar que en esa empresa no te fue bien. Y quizá esto requiere información para decidir ya salirte. Conforme tú vas leyendo noticias, vas viendo artículos asociados a la empresa, vas a tomar una decisión de, ¿sabes qué? No va por el rumbo que yo creía, los productos no están siendo tan exitosos, las ventas no se están materializando. Obviamente, para eso necesitas información que vamos a ir aprendiendo a analizarla juntos. Y entonces, ya que tienes esa información, vas a poder tomar una decisión de, o vendo toda la posición, o vendo una parte también ya capturando las pérdidas, y me quedo con otra parte más chica. Y esto me lleva a un cuarto punto. En la teoría siempre vas a escuchar el tema de la diversificación, y eso te lo van a decir todos, te lo van a repetir en los libros, y tiene mucha razón, hay que diversificar. Pero hay maneras para diversificar en bolsa de diferentes estilos, unas más sencillas que otras. Y es que existen muchas maneras de diversificar en la bolsa. Pueden ser no solamente diferentes empresas, obviamente, de diferentes sectores, de diferentes países, diferentes nichos, que se comporten de manera distinta, pero que les veas potencial. Y claro está, no todos tienen por qué comprar acciones, y comprar una empresa de manera individual. Una manera también muy eficiente de participar y tener exposición a bolsa, es a través de los ETFs, que ya hemos hablado, que son paquetes conjuntos de muchas empresas, como el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Se menciona este indicador y este ETF porque es de los más famosos, pero hay más de 1,500 ETFs disponibles desde México. Y por ejemplo, este ETF invierte ya de manera diversificada en estos sectores y en estas proporciones. Ahí comprando un solo instrumento ya tienes exposición a las 500 empresas, que incluyen muchas de las grandes, Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Meta, Alphabet, Berkshire Hathaway, etc. Acuérdense que los ETFs o los puedes comprar directamente a través de una casa de bolsa, que ahorita hablamos de ello, o recuerda que también los puedes ocupar a través de un plan personal de retiro, de un PPR. Y ya te he dicho que puedes pedir una consultoría gratuita de planes de retiro que inviertan en este tipo de estrategias, donde justamente yo quede como tu asesor titular. Y eso te lo dejo aquí por si quieres información para un plan de retiro, con aparte beneficios fiscales. Ahora, retomando el punto de la diversificación, pero ya hablando de comprar empresas emisoras de la bolsa, le mete un poco de grado de complejidad. Conforme vas comprando más empresas, más acciones, te va dando más chamba operativa de seguimiento. Porque a diferencia de otro tipo de inversiones, quizá como una SOPIP o un banco, donde tú compras tu pagareo, tu inversión a plazo, y pues tal cual, a lo mejor si le echas un ojo a la empresa de cómo va, pero ya no hay que hacer tanto análisis. Cuando tú compras una acción, tienes que estar pendiente de la evolución de los precios, de los resultados financieros, de los indicadores, de las noticias. Entonces, tener muchas empresas que alguien te diga, sí, diversifica y compra 50 empresas, darle seguimiento a tantas compañías es muy complicado. Yo tuve una etapa de como inversionista que en un momento sí llegué a tener alrededor de 20 empresas, pero te soy honesto, era muy complicado darle seguimiento y entonces no era tan práctico. ¿Qué es lo que hace el Manolo del presente? Pues me mantengo entre un rango entre unas 6 empresas y unas 10, 11, 12 quizá. Hay momentos donde tengo 7, donde tengo 8, donde tengo un poquito más, un poquito menos, y depende justo también, no solo de la diversificación, sino también de mis diagnósticos y análisis. Y es que, a ver, pensemos en un caso extremo. ¿Se puede perder todo el dinero en la bolsa de valores? Aquí podría haber dos miedos posibles. Que quiebre, le quiten la licencia a la casa de bolsa donde estemos invirtiendo o que quiebre la empresa, la emisora. Son temas completamente distintos. Vamos a resolver los dos. Si bien que una empresa que cotiza en bolsa no es imposible que se vaya la quiebra, pero no es tan común, porque ya para poder llegar a la bolsa de valores, estamos hablando que es una empresa de un tamaño importante. Aunque sí, las empresas de la bolsa se clasifican como chica, mediana, grande, small, mid o large cap, pero realmente todas son relativamente grandes. No son una pyme que llegó a la bolsa, sino ya son empresas que tienen buen recorrido, sus estados financieros con resultados y que ya están posicionadas y por algo ya están en la bolsa. Pero a ver, les dejo tarea. O los que son usuarios intermedios, ayúdenme. Recuerden que tenemos que llegar al menos a 100 comentarios para ver el apetito de este video y siga viendo más sábados de bolsa. Ahora, déjenme a alguna empresa que conozcan o que hayan leído o escuchado que quebró o se fue a la bancarrota, que también es un esquema que existe de empresas que cotizan en bolsa. Déjenme en los comentarios para que otros usuarios vean que sí existen estos casos extremos. Pero son contados, van habiendo señales antes, digo, el precio puede ir en caída y te puedes salir capturando pérdidas de manera anticipada. Pero a lo que voy, es una situación, digamos, atípica, pero vale la pena diversificar por lo mismo. Si tú tienes el dinero en una sola empresa y por alguna razón algo le pasa mal, pues vas a tener mucha concentración. Ahora, para tu tranquilidad, quiero hablar qué pasa cuando una empresa es una casa de bolsa donde tú abriste para comprar y vender acciones reguladas aquí en México. Acuérdate que en México tenemos 36 casas de bolsa. Le llegan a quitar la licencia o la revocarnos salida del mercado. Aquí acuérdense que la casa de bolsa que yo voy a estar utilizando para fines de los tutoriales y los videos informativos y educativos que haga es la de Bursanet. Hay 36, hay otras casas de bolsa, que si GBM, que si Cuspid, que si Vector, los grandes grupos financieros tienen, BBVA, Santander. Pero bueno, esta es una que a mí me ha acomodado bien, es la que estoy utilizando. Y también acuérdense que esto aplica para todos los usuarios. Cuando ya tienes un usuario, puedes invitar a otros. Y de hecho, si usas, por ejemplo, mi código de usuario que es Lago y depositas mil pesos al menos para empezar, o puede ser más, y los mantienes durante 30 días, ya sea ahí en la parte de disponible o ya comprando algún instrumento, te regalan una acción. Esa es la estrategia directamente de Bursanet. Las casas de bolsa como tal no tienen un seguro como se aplica en los bancos y las OFIPOs, que si le quitan la licencia a un banco, hay un seguro para los ahorradores en bancos y también aplica en sociedades financieras populares. Pero también existe un mecanismo de protección para las casas de bolsa y sobre todo para el inversionista. Y es que a diferencia de un banco, donde el banco tiene el dinero y lo tiene prestado o lo tiene el dinero como tal, aquí se manejan títulos. El título de la acción que compraste, del ETF o el conjunto de acciones. Y es que vas a encontrar que existe mucha información disponible de INDEVAL, que es justo como lo dice aquí en la página, es el custodio de valores de la bolsa en México. ¿Y qué hace INDEVAL? Vamos a leerlo directamente en su página. Custodia compensa y liquida todos los instrumentos que se operan en el mercado de valores y que estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores, así como instrumentos extranjeros operados en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Y destacan acciones, fibras, incluso del mercado de dinero como CETES, bonos, bondes, ETFs y acciones extranjeras. Y entonces, dentro de las funciones clave que aquí las estás viendo descritas, es justamente custodiar, cuidar los valores, el depósito físico y el registro electrónico. Entonces, fíjate qué interesante, si le llegaran a revocar la licencia a una casa de bolsa donde compraste acciones o invertiste en un PPR, en una institución regulada que detrás, por ejemplo, invirtió en ETFs, pues esos ETFs, estas acciones, como tal, ¿dónde las tienen? ¿Quién las tiene custodiadas? No las tiene la institución financiera como tal, sino en este ente central, INDEVAL. Por lo tanto, se podría hacer un proceso ordenado donde intervendrían seguramente las autoridades para pasar la cartera a otra institución financiera o hacer un proceso ordenado justamente en un caso de que le llegaran a quitar la licencia a alguna casa de bolsa, a alguna institución financiera regulada. Y eso da tranquilidad como inversionista. La verdad es que está muy interesante y hay muchísimas cosas que ver. La verdad es que esta puede ser una serie bastante completa, llena de muchísimos videos que nos vayamos viendo. Quizás la mayoría de fines de semana los sábados que subamos este video, lo cual quedará en una lista de reproducción para que la puedas consultar. Ya sabes que a mí, con tu manita arriba y con al menos llegar a 100 comentarios y 1000 likes, yo sigo con esta serie. ¿Qué opinas? ¿Está gustando? Déjame tu comentario y también ya dejemos la tarea de qué opinas si encontraste alguna empresa que ha quebrado o se declaró en bancarrota que cotizaba en bolsa. No es para espantarnos, es para saber que si hay algunos casos pueden ser los menos contados, pero eso nos invita también al análisis, a la diversificación y no concentrar los recursos en una sola acción. Bueno, pues a seguir aprendiendo, tienen tarea y también los que quieran ir a la consultoría gratuita del plan personal de retiro que también tienes exposición a bolsa y a muchas otras estrategias, los espero también en la consultoría y nos vemos en el próximo episodio. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.